El 23 de noviembre compareció en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional la investigadora Mila Milosevic para hablar sobre dos informes elaborados en el Real Instituto Elcano. En los documentos, Milosevic afirma que nos encontramos en guerra con Rusia y asegura que se han producido injerencias rusas en la crisis catalana. Además, la experta concluye que Podemos puede estar recibiendo financiación del Kremlin, pero que sería difícil de encontrar pruebas. Estas afirmaciones suponen acusaciones de gravedad contra Podemos y son un peligro para la paz, la pluralidad política y la democracia en España. El diputado de Podemos, Rafael Mayoral, preguntó a la experta por los contenidos de los dos informes. Nos hemos encontrado como en su informe no tiene usted ningún decoro en decir que existe, que el partido Podemos pueda estar recibiendo financiación del Kremlin como otros partidos populistas. Aunque será difícil obtener pruebas de ello, ya que se trataría de una financiación opaca. Yo no sé si usted entiende la gravedad que tienen sus afirmaciones. No sé si usted calibra que usted, en estos momentos, haciendo parte de una doctrina de la seguridad nacional, nosotros entendemos que esto forma parte de una estrategia de intoxicación inaceptable en un Estado democrático cuando no se aporta ni una sola prueba. Yo no puedo decir que esto fue ordenado por el gobierno ruso, no puedo decir, porque no tengo prueba de ello, que el partido político Podemos, como dice el artículo de Economist, puede ser uno de los receptores, el mismo Economist dice que es difícil de probarlo. Yo creo que hacer afirmaciones gruesas contra fuerzas políticas democráticas y, a continuación, decir que no tengo pruebas, pero lo reitero, creo que no es una actitud responsable en una comparecencia en un Congreso de los Diputados. Creo que le falta alguna información sobre mi grupo. Ha dicho usted que nosotros tenemos causas sobre financiación. Debo decirle que se han archivado 14, que fueron promovidas por una organización calificada por los jueces como organización criminal, que es la organización Manos Limpias, y sus miembros acabaron en prisión y parece que tienen nexos con las cloacas. Entonces, decirle, porque mantenga la información, que sepa que en esta Cámara el único partido que se encuentre investigado por financiación ilegal es el PP. Milosevic asegura que ni tiene ni tendrá ninguna prueba contra Podemos. Además, el CNI ha confirmado que no ha detectado un solo caso de injerencia rusa en el tema catalán. En una entrevista en la COPE el 14 de noviembre, nueve días antes de la comparecencia de Milosevic, El propio Mariano Rajoy dijo lo siguiente. Yo solamente puedo hacer afirmaciones de hechos que tengo probados porque soy el presidente del gobierno y por tanto seré responsable. No tengo ningún dato que me diga que está detrás ninguno el gobierno ruso. Curiosamente, el Real Instituto Elcano, donde se han publicado los informes, se hizo famoso por defender la guerra ilegal de Irak y la existencia de armas de destrucción masiva. El informe Chircov, elaborado en Reino Unido y publicado en 2016, ha desmentido la existencia de estos armamentos. Elcano cuenta entre sus miembros con el rey Felipe VI, con José María Aznar, Felipe González, María Dolores de Cospedal y representantes de las élites económicas españolas. Es muy preocupante que la Comisión de Seguridad Nacional se utilice con fines partidistas, permitiendo que se presente en ella los informes de nula fiabilidad para difamar a la desidencia política, vulnerando la pluralidad política y fomentando una irresponsable apología de la guerra, bajo el amparo de una institución con antecedentes belicistas como es el Real Instituto Elcano. Los principios fundamentales de la democracia y el derecho a la paz de nuestro pueblo deben estar por encima de los intereses de las élites y sus cómplices políticos.